Desde el Centro Nacional de Entrenamiento, en el puerto militar de Tolimaida, donde nacen las victorias militares, estamos acá hoy visitando la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico, esta Escuela Mater del Alma de Tolimaida, que nos da la bienvenida para mostrar en curso su oficial instructor líder. Y quién mejor que, para hablarnos de ello, el señor Teniente Coronel, comandante de la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico. Acompáñenme a ver esta gran capacidad del Ejército Nacional. A servicio, mi coronel, buenos días. Buenos días. Segundo Sebastián Camacho, de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, me presento, mi coronel. Camacho, bienvenido a su Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico, el alma mater de los suboficiales instructores líderes del Ejército. Orgulloso de estar acá, mi coronel, de haber vuelto a mi escuela, la que me dio el curso, suboficial instructor líder. Mi coronel, sea usted bienvenido a nuestro canal de YouTube. Vamos a presentar las capacidades que tiene la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico, mi coronel, y háblenos un poco de ella. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de hablar de nuestra escuela, porque es la escuela donde usted se formó como suboficial instructor líder. Pero no solo formamos a los suboficiales instructor líderes, también hacemos el curso avanzado de combate. Esos líderes de pequeñas unidades de la Escuela Militar de Oficiales y Escuela Militar de Suboficiales, que se forman como líderes de comandantes de pelotón y de escuadra. Además de eso, desarrollamos el curso nadador de seguridad. Esta escuela, a través del curso suboficial instructor líder, sin duda alguna, impacta estratégicamente al Ejército, toda vez que facilita la instrucción a nuestros soldados en su primera fase, y de esta manera podemos mejorar la contundencia operacional de nuestro Ejército. Como dice el lema aquí en la meseta de Tolimaida, aquí es donde nacen las victorias del Ejército. Y a través del entrenamiento, pues aumentamos esa contundencia operacional que permite dar los resultados en el área táctica que tienen repercusiones estratégicas para la nación. Y así es mi coronel, desde el año 2022, como lo sabemos, año del liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional, una de las facetas claves de ese lema y ese impulso que nos da nuestro comandante del Ejército, nuestro general Eduardo Zapatero Altamirano. Gracias mi coronel. Mi coronel, ¿qué vamos a ver hoy acá? Bueno, aquí vamos a ver algo, enfocarnos en el suboficial instructor líder, a través de los instructores que permanentemente están aquí en la escuela, en el desarrollo del programa suboficial instructor líder, que permite desarrollar la instrucción del soldado en su primera fase, en los batallones de instrucción y entrenamiento a lo largo y ancho del país. Mi coronel, me invita a conocer cuáles son las funciones del suboficial instructor líder. Por favor, acompáñenme y bienvenido. Gracias mi coronel. A nosotros nos identifica unos atuendos, como ustedes lo pueden observar. En este momento voy a explicar qué significa cada uno de ellos y cuál es la función que cumple. El sargento Sánchez, como lo pueden observar, tiene un sombrero, que significa el conocimiento, el esfuerzo y el sacrificio para alcanzar un logro. El cordón de mando es un atributo caracterizador de ciertas funciones o distinciones que usamos en las fuerzas militares. Y por último, la riata es el sinónimo de rigidez y autoridad, y representa la disciplina, el predominio del mando y el adistramiento del soldado colombiano. El programa suboficial instructor líder es un programa de disciplina militar, en donde corregimos, entrenamos y disciplinamos a todos aquellos soldados en prestación de servicio militar. Pero para esto voy a contarles un poco de la historia de nuestro curso suboficial instructor líder. Nace en el año 2016. En su momento, el comandante del ejército envía dos suboficiales a la escuela de Drill Instructor, ubicada en Coveñas, Córdoba. Posteriormente a eso, llegan a nuestro ejército nacional y lanzan esa propuesta de retomar las buenas costumbres, la cortesía militar, el porte militar, el saludo militar. Para que nosotros fuéramos creados suboficiales y instructores líderes al servicio de una institución en donde la necesidad de mostrar todos esos principios y valores era fundamental. A partir del momento, 11 suboficiales salen a hacer curso a Tauramena, Casanare, implementando allí sus conocimientos con el cuarto contingente del 2016. Los resultados de este curso fueron fundamentales para que esos soldados salieran disciplinados, entrenados bajo el mando y el porte militar del suboficial instructor líder. Se crea en la Escuela Militar de Suboficiales el programa, en donde su principal razón era formar unos suboficiales íntegros de grados Sargento II y Cabo I, quienes estarían en la difícil tarea de recibir a aquellos hombres en prestación de servicio militar. A partir de ese momento, el programa suboficial instructor líder ha tenido un arduo trabajo en todo el ámbito militar. Nosotros llevamos al civil y lo convertimos en militar en ese proceso de formación, en su primera y segunda fase de instrucción. Allí le enseñamos temas muy básicos, como disciplina militar, cortesía, fundamento esencial para la existencia de toda fuerza. Y posteriormente a eso, llevamos a convertirlo al soldado, cuando jura bandera. Una de las facetas más importantes de nosotros es el amor que se le tiene al soldado, que a través del criterio y del ejemplo se le enseña con fundamentos cómo es el rol en la vida militar. Eso es de vital importancia para nosotros. También resaltamos la forma en la que se le aplica presión al soldado. No es una forma de gritarlo, de humillarlo, es una forma de corregirlo, de entrenarlo, para que él aplique esos conocimientos y viva la vida militar de una forma digna. Es lo que más queremos nosotros los suboficiales instructores líderes. De esta manera nace nuestra historia. De esta manera seguimos disciplinando, corrigiendo y entrenando a todos los soldados en prestación de servicio militar en cualquier parte del país. Estamos distribuidos en los batallones de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento, quien nos evalúa las capacidades para que ellos lleguen y se formen. Esos soldados que próximamente van a ser soldados profesionales, que se convertirán en suboficiales y que posteriormente se harán generales, oficiales de nuestro glorioso Ejército Nacional. Básicamente cumplimos una labor fundamental. Y lo que queremos es llevar a cabo el entrenamiento militar para las victorias militares. Esas victorias que identifican nuestro glorioso Ejército Nacional. Esta es nuestra escuela de entrenamiento y reentrenamiento táctico. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.